Pulpas Don Limón es el emprendimiento de dos jóvenes resueltos a salir adelante en medio de la dificultad. Soy Natal del municipio de Zutatausa, residente de la vereda Concuita. Les voy a contar sobre nuestro proyecto o emprendimiento que hemos creado junto a un compañero. Este proyecto fue creado el 25 de mayo del año 2020 y se llama Pulpas Don Limón. Don Limón proviene de la unión de nuestros dos apellidos que son Linares y Montaño. De ahí proviene Limón. Este proyecto nace a raíz de, al vernos sin empleo, a raíz de la pandemia, decidimos crear este proyecto. Son pulpas de fruta 100% naturales que las estamos haciendo de manera artesanal. Nuestro emprendimiento nació en la ciudad de Bogotá, en vista de que mi compañero Óscar Montaño y mi persona nos quedamos sin trabajo. Nosotros le decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que inventarnos algo. Estábamos ambos sin empleo a raíz de la pandemia del COVID-19 y fue cuando nació el emprendimiento de las Pulpas Don Limón, que es una combinación tanto del nombre, perdón, del apellido de Óscar como el apellido mío. Nosotros le decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que inventarnos para poder salir adelante? Y fue cuando nos pusimos a procesar fruta 100% natural. Nosotros al principio no teníamos ningún conocimiento de lo que era procesar fruta o hacer pulpas de frutas naturales. Al principio fue muy difícil, fue muy complicado. Nosotros no teníamos el gran conocimiento, pero a medida que fueron pasando los meses, nosotros fuimos adquiriendo el conocimiento y fuimos dándole rienda suelta a la empresa. A raíz de que nuestro emprendimiento empieza a tener fuerza y empiece a evolucionar de una manera satisfactoria, se nos incrementan los gastos como son el consumo de agua, el consumo de energía, el consumo de gas, y así se nos facilita de una u otra manera en Bogotá atender a todos nuestros clientes. Pero esto hace que se nos incrementen un poco los gastos. Teníamos o necesitábamos en este momento crear una sede para nuestra empresa que fuera adecuada con todos los reglamentos que nos exige sanidad, como lo son sanitización, paredes, desagües, buenas prácticas de manufactura, todo aquello que nos exige la norma sanitaria. A raíz de esto, para nosotros poder continuar funcionando en Bogotá, teníamos que rentar un local y adecuarlo, lo cual eso nos iba a generar un costo de inversión bastante alto. Tomamos la decisión de regresarnos a Zutatausa porque acá teníamos o tenemos nuestro terreno propio y decidimos que la inversión que le íbamos a hacer a un arriendo y a una adecuación a un local, mejor la transformábamos en algo propio, creábamos una sede que ya fuera definitiva para nuestra empresa o emprendimiento. Tomamos la decisión de venirnos pensando en el futuro más adelante, como lo es el aprovechamiento de los recursos o de los sobrantes que nos quedan de las pulpas. Siempre que nosotros fabricamos pulpas de fruta quedan residuos, como son cáscaras, como son desechos, incluso muchos de los desechos que nos quedan pueden ser aprovechados. La forma más fácil o más elemental como nosotros podíamos aprovecharlos era reutilizando esto para bonos, a bonos que nos podían servir para nuestras mismas plantas en el jardín o incluso para cultivos de huertas caseras, que ese es uno de los proyectos que también queremos implementar. De otra manera también estábamos pensando, lo tenemos muy claro, que es en un futuro generar más empleos. En el momento contamos de 4 a 5 empleos directos e indirectos. Más adelante queremos con el apoyo de todos ustedes que nos demos a conocer, que obtengamos un buen estatus o un buen nivel en cuanto a conocimiento de nuestra marca. Y así podemos generar de unos 30 a 40 empleos aproximadamente, ya que en el momento solamente tenemos 4 empleos. Y pues qué bueno que esos empleos se generen en el municipio de Zotatausa. Nuestro proyecto siempre ha sido muy enfocado a algo grande. Queremos siempre o estamos siempre mentalizados a que queremos ser los número uno en la fabricación de pulpas, ya que estamos manejando un producto de alta calidad, un producto diferente, un producto distinto. Y afortunadamente es un producto que el cliente que lo prueba es un cliente que se queda con nosotros y que siempre va a estar ahí fiel y leal, porque le estamos ofreciendo algo de alta calidad. Entonces esa ha sido más que todo la razón por la que nos hemos decidido radicar en el municipio de Zotatausa, regresarlo nuevamente y crear nuestra propia empresa acá, dándole oportunidad a todo nuestro municipio y generándole impuestos al municipio, porque tenemos que registrar, pagar un impuesto mensual, tanto a Cámara de Comercio como al municipio. Y todas estas utilidades nos van a ver de una u otra forma beneficiados. Las pulpas de fruta que estamos fabricando en pulpas de fruta de un limón principalmente son artesanales. Son unas pulpas que su proceso es 100% artesanal, no pasan por máquinas, no pasan donde la fruta vaya a sufrir. Nosotros ahorita estamos fabricando aproximadamente entre 19 y 20 tipos de frutas. Unas que llevan un proceso distinto a las otras, unas se pueden cocinar, otras son directamente pues no necesita pasar al fuego. Entre ellas tenemos guanábana, lulo, fejoa, curuba, tomate de árbol, maracuyá, mandarina, guanábana, guayaba. Y tenemos las que llevan las combinadas, que son frutos rojos, frutos amarillos y piñas y herpagüena. El proceso mediante el cual nosotros fabricamos las pulpas de frutas empieza en Abastos. Nosotros viajamos a Abastos, lo estamos haciendo cada ocho días y allí pues compramos todo lo que es la materia prima. Compramos las 19 aproximadamente a 20 frutas diferentes que estamos manejando. Las frutas llegan acá a nuestra casa y aquí se les empieza a hacer el proceso. Se empiezan a clasificar, se empiezan a organizar en canastas, cada fruta pues dependiendo a su sabor y el almacenamiento adecuado. De ahí pasamos a trabajar sabor por sabor, que es entonces tomamos una primera fruta, le hacemos el proceso de desinfección. Pues que consiste en sanitizar la fruta y retirar todas aquellas impurezas y cualquier tipo de bacteria que nos pueda afectar la calidad del producto. Como nuestras pulpas son 100% naturales entonces necesitamos hacer o es obligación en este caso tener una adecuada desinfección, un adecuado proceso de almacenamiento. Para que ellas se conserven pues mucho más tiempo ya que no tienen ningún tipo de químico ni conservante. Después de que nosotros hemos sanitizado la fruta lo que hacemos es que llevamos el proceso de pelar la fruta, retirar las cáscaras y retirar todas las impurezas que trae la fruta. Una vez se le ha quitado todas las impurezas, se lavan y están listas, se procede a picarlas. Entonces es partir la pulpa en trozos más pequeños para que las licuadoras o donde se van a procesar no tengan que sufrir los motores. Para que de esta manera así mismo pues el producto sea más espeso y más consistente. Una vez nosotros tenemos picada la fruta lo que hacemos es que procedemos a licuarlas, que es para sacar la masa o más conocido como el bull, que es ya la materia prima que tiene un resultado final. Una vez se tiene el resultado final se sacan en grandes cantidades dependiendo del tipo de producción que se tenga. Se producen entre aproximadamente unas 50, 60 e incluso hasta 100 pulpas por sabor dependiendo la producción que tengamos. Una vez nosotros tengamos lista la materia prima o el bull, procedemos a empacarlo. Empacarlo es el proceso en el cual se pesa, tenemos dos presentaciones, pues por el momento estamos manejando la de 350 gramos que son para las familias, que es una pulpa que 350 gramos le rinden a usted para 2 litros, a 2.5 litros, litro y medio, dependiendo del sabor ya que no todas las pulpas van a rendir igual. Una vez nosotros empacamos, sellamos la bolsa, sacamos todo el aire de la bolsa y procedemos al etiquetado. Cuando colocamos la etiqueta, en la etiqueta va a ir el nombre de la empresa, las redes sociales en las que ustedes nos pueden encontrar, van a encontrar los números de teléfono de contacto, el número del lote en el que se está fabricando el producto, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento y información adicional que como es se vende de almacenar o conservar. De esta forma ya lo que procedemos es a llevar al cuarto frío o a congelar en cabas de congelación, donde allí reciben aproximadamente durante 12 horas temperaturas bajo cero para llegar a congelarlas y así poderlas mantener. Nuestras pulpas pueden tener una durabilidad de hasta 6 meses, pero nosotros les damos una vida útil de 2 meses. Consideramos que 2 meses la fruta conserva sus propiedades y se mantiene el sabor y la caracterización inicial de cómo se fabrican. En este momento ya terminada la congelación, lo que procedemos es a embalar. Cuando nos hacen el pedido, el cliente es quien nos pide las pulpas a su acomodo, maneja las promociones que desea y se proceden a empacar y ya se hace el producto final que es entregarlo. Una vez ya se entrega, ya se le hace un seguimiento al cliente de que el producto sí le haya gustado, que realmente se sienta conforme y que esté a satisfacción con lo que recibió. En algún caso de que se llegue a presentar un inconveniente con alguna de las pulpas, nosotros inmediatamente procedemos a cambiar el producto y a generar una evolución de un nuevo producto. Esto para mantener un estándar alto en cuanto a los clientes de satisfacción y así mismo seguir creciendo como hemos crecido con el voz a voz, ser recomendados de los unos a los otros. Entonces, con este emprendimiento lo que queremos es quitar el chip de que la pulpa de fruta es químicos o conservantes o cosas que van a ser nocivos para nuestra salud. No es así porque nosotros decidimos crear nuestra marca con un sello diferente y el sello que nos está caracterizando es que son 100% naturales y que lo que usted está consumiendo verdaderamente son frutas. O sea, que es una fruta 100% natural lo que usted está llevando a su mesa. Así es como es el proceso de fabricación de nuestras pulpas. Nosotros estamos fabricando ahorita aproximadamente 20 pulpas de frutas. Compramos las frutas en abasto como mi compañera anteriormente lo había nombrado y el proceso en sí es fabricar la fruta y que el momento de preparar un jugo en casa el cliente tenga una facilidad. Nosotros la llevamos hasta la puerta de la casa, no le cobramos un recargo adicional y el precio es muy accesible. El precio para el cliente es muy accesible y también es muy práctico. Es muy fácil al momento de abrir la bolsa, de prepararlo y al momento de preparar un jugo. La pandemia del COVID-19 nos ha cambiado la vida a muchos. Muchas personas sí quedaron sin trabajo, muchas empresas quebraron, muchas personas se quedaron sin alternativas para poder salir adelante y nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? Tenemos que reinvertarnos algo. Sabemos que ser emprendedores es algo muy difícil, es algo muy complicado, pero más no imposible. Todo nace de una idea, todo nace de ponerle mucha actitud y muchas ganas de poder salir adelante. Cuando se hace un producto de calidad, cuando se hace algo con mucha pasión y con mucho amor, pues puede gustar y es lo que nosotros estamos logrando en este momento. Que a pesar de las dificultades o a pesar de la pandemia o a pesar de todas las adversidades que hemos vivido como sociedad, nosotros nos hemos podido reinventar y poder salir adelante. Y qué mejor forma que fabricar un producto 100% natural y que la persona en casa tenga la mejor forma de preparar un jugo. El mensaje que yo le quiero regalar a todos los jóvenes del municipio de Zutatausa es que no se necesita dinero, no se necesita una fortuna para emprender una empresa o para crear un emprendimiento. Se necesita simplemente tener las ideas, primero que todo tener la idea, segundo soñarlo y tercero empezar a materializarlo. Cuando usted empieza a materializar sus sueños y empieza a materializar sus ideas, puede crear grandes empresas y grandes proyectos. Y no importa si usted cae o digamos su emprendimiento no le funciona. Si usted es constante y se vuelve a levantar, va a progresar porque va a progresar. Entonces mi invitación es para que no abandonemos el municipio, sino que en este momento el municipio necesita mucho de nosotros, más por las situaciones por las que estamos pasando. Entonces lo que necesitamos es crear empresas, crear emprendimientos y apoyarnos los unos a los otros. Reconocer lo que es de nuestra tierra, apoyarnos como nosotros entre comunidad y salir adelante. Entonces los invito a que sigamos adelante. Nuestras pulpas se comercializan en la ciudad de Bogotá, Chía, Cajicás, Ipaquirá, Ubatet y también en algunos municipios del departamento de Boyacá. En Bogotá la pueden conseguir en algunos Fruber o nosotros se las hacemos llegar directamente a domicilio sin cobrarle ningún tipo de recargo. También las puede conseguir en el casco urbano del municipio de Zutatausa, en la ladería Taticos. O puede hacer su pedido a través de los números de teléfonos 310-289-9078 o a través de las redes sociales arroba pulpas don limón. En alguna de esas tres vías pueden hacer su pedido y nosotros se las hacemos llegar a la casa. Deliciosas pulpas 100% naturales. Dos jóvenes trabajando decididamente para crear empresa. Piensan en lo lejos que quieren llevar su marca, pero anhelan contribuir haciéndolo desde su tatausa. La tienda campesina, proyecto ganador del Banco de Iniciativas Juveniles de la Gobernación de Cundinamarca año 2020. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo e inclusión social. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo e inclusión social.